Muy buenos días para todos, mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas en Cuel Futuro. Para esta charla les voy a pedir, por favor, si tienen preguntas, que las pongan en el chat hacia el final de la presentación. Puede ser que durante mi presentación les vaya resolviendo algunas inquietudes que tengan desde ya. Entonces, para empezar la charla, quiero mostrarles un video de lo que hace Cuel Futuro en general para que conozcan la fundación y ya después entramos en materia. Cuel Futuro es una fundación que desde 1991 apoya a los mejores profesionales colombianos en la realización de estudios de posgrado en las mejores universidades en el exterior. Desde su creación, ha contado con el apoyo financiero de las empresas privadas más importantes del país y del gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación, Pol Ciencias e ICTX. Nuestro programa principal, crédito o beca, financia maestrías y doctorados. Las especializaciones solo se apoyan en ciencias de la salud. Gracias a este modelo, miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países. El propósito es que nuestros beneficiarios regresen a Colombia y sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país. Bueno, como pueden ver, el programa estrella de Cuel Futuro es el crédito o beca que financia maestrías y doctorados en el exterior. Sin embargo, Cuel Futuro vio la necesidad de que los estudiantes, antes de irse a hacer sus programas de posgrado, perfeccionaran un segundo idioma, normalmente el idioma en que fueran a hacer sus estudios. Entonces, así nació el programa de idiomas. Inicialmente era solo dirigido a las personas que aplicaban el programa crédito o beca, pero después se abrió al público en general. Actualmente tenemos 25 convenios para estudiar inglés, francés o alemán. No ofrecemos financiación, que esa es la diferencia con el crédito o beca, pero pues ya les voy a hablar un poco más de esto. Quiero mostrarles antes otro video con testimonios de personas que han tomado el programa de idiomas con Cuel Futuro. ¡Gracias! Actualmente me encuentro haciendo un curso de inglés de negocios con el cual he mejorado mis habilidades en negociación, presentación y sobre todo confianza. Esto me permitió romper esa barrera de no puedo contactarme con el exterior porque el limitante era aprender bien el idioma. ¿Tú sientes que estás aprendiendo el idioma de una manera muy diferente a como la ves acá en Colombia? Se vuelve más que algo de querer aprender, se vuelve una necesidad. Mi experiencia pues ha sido maravillosa, la verdad. Yo creo que es el sueño que siempre he querido tener y lo logré estando allí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa fue mi primera experiencia de estudio fuera del país. El acompañamiento de Cuel Futuro es fundamental porque el proceso de adaptarse a vivir en otro país no es necesariamente fácil. Tuve la oportunidad de conocer sobre este programa de inglés. Es en Brisbane, Australia. Con Futuro AWAR en la universidad, con lo cual me da la confianza de poder estar en una de las mejores universidades que están en el top 100 del mundo. El programa es muy serio. El programa cumple sus fechas. Tú ves todos los contenidos dentro del programa. La exigencia del programa es bastante buena y uno siente los resultados. A pesar de que duré cuatro meses, viví muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a conocer otros estados. Estuve en las cataratas de Niagara. Estuve conociendo Nueva York. Viajé a Washington. Haber estado allí y conocer gente de Arabia, de China, de Japón, de Turquía, de Corea. Nosotros enseñar nuestra cultura y aprender de la cultura de ellos. Y algo muy importante también es que en Australia tengo la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Además de ayudarme a mejorar mi inglés trabajando, también me ayuda a sostenerme en el proceso, en la parte económica. Sé que puedo viajar por cualquier parte del mundo o leer un texto en inglés y entenderlo perfectamente, entonces me parece súper bueno y súper positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto profesionales como personales. Creo que es una necesidad, creo que hace parte de lo que necesita una entidad como en la que yo trabajo. Esto me permitirá en un futuro acceder a mejores empleos en mi área. El primer paso fue perfeccionar mi inglés y ahorita el siguiente es tener el nivel del tope, presentarme, postularme para una maestría. Estuve allá en Harvard visitando esa universidad porque es mi sueño. Y digo, ¿por qué no Harvard? ¿Es para los mejores? Pues yo soy uno de los que humildemente digo, yo también quiero ser parte de este país. Y yo digo, el inglés y las universidades están abiertas a personas como yo, entonces vamos por esto. Bueno, entonces ahora sí, para entrar en materia, quiero contarles cuáles son los beneficios de participar en el programa de idiomas. Dentro de los beneficios económicos tenemos un porcentaje de descuento que van a tener en el valor del curso. Como les decía antes, el futuro no ofrece financiación para el programa de idiomas, no es un crédito que les estamos ofreciendo, sino que el estudiante debe cubrir el valor del curso y lo que le proporcionamos en el convenio que tengamos con cada universidad es un porcentaje de descuento. Ese descuento actualmente puede ir desde el 10 hasta el 55% y varía según la universidad que ustedes elijan dentro de la lista de 25 convenios que tenemos. Por futuro no cobra ninguna comisión por este trámite, como somos fundación sin ánimo de lucro, lo que buscamos es simplemente entregarle al estudiante la totalidad del descuento que la universidad nos quiere hacer y no les cobramos nada por este acompañamiento. También la admisión preferencial a las universidades, porque digamos que es un proceso más sencillo el hecho de que una persona aplique a través de Cuel Futuro, nosotros nos vamos a encargar de hacer su inscripción a la universidad o les entregaremos las instrucciones para que queden inscritos como estudiantes de Cuel Futuro y en la mayoría de los casos pues no les exijan como más documentos de los básicos que le solicitarían a un estudiante cuando va a hacer su inscripción a la universidad directamente. Respecto al proceso de la visa, Cuel Futuro les va a entregar un instructivo que los va a guiar en el proceso, pero es responsabilidad de cada estudiante hacer ese trámite ante la embajada correspondiente. Dentro de los beneficios académicos tenemos todas las ventajas del campus universitario en el caso de los cursos de inglés presenciales por supuesto y hago esta aclaración porque todos los convenios que tenemos para inglés son con universidades así que ustedes van a tener acceso como cualquier estudiante de la universidad de pregrado o posgrado, tendrán su carnet estudiantil y tendrán acceso a bibliotecas, espacios deportivos, gimnasio, todos los espacios del campus. Esto para inglés, para los cursos de francés y alemán los tenemos con institutos que también son de muy alta calidad pero no están dentro de un campus universitario como tal donde pues tendrían esa experiencia más académica. La inmersión es de tiempo completo, por supuesto en el caso presencial y hago estas aclaraciones porque por la situación de pandemia algunos destinos todavía no están disponibles para cursos presenciales entonces las universidades están ofreciendo unas opciones virtuales y en ese caso pues no estarían dentro del campus, no podrían tener una inmersión total en el lugar donde van a hacer el curso entonces esto por supuesto aplica para cursos presenciales, el hecho de que estén inmersos en un ambiente donde 24-7 tengan que estar practicando el idioma que es lo ideal. Y el intercambio cultural y personal porque en sus clases se van a encontrar con personas de todas partes del mundo con las que únicamente van a poder comunicarse en el idioma que están estudiando, esto también pues es una práctica muy importante y el intercambio de culturas pues también va a ser un aprendizaje muy grande. ¿Cuál es la razón por la que nuestros convenios de inglés específicamente son con universidades? La principal razón es para asegurarnos de la calidad del programa, las universidades es mucho más sencillo también como ver el ranking que tienen a nivel internacional, son más exigentes con la formación de sus profesores, que tienen que tener desde maestría en temas de enseñanza. El hecho de estar inmersos en un ambiente académico, si su objetivo es continuar estudios en el exterior, pues esta va a ser como una primera experiencia que les va a ayudar mucho a no tener un choque tan fuerte con la metodología que se utiliza en ese país, con la redacción de textos académicos, con la lectura y comprensión de lectura de textos académicos, todos estos enfoques los van a encontrar en estos cursos que están dentro de las universidades. También pueden ir haciendo contactos en los programas que sean de su interés y tendrán acceso a actividades extracurriculares que organiza normalmente la universidad para que los estudiantes estén en constante práctica del idioma, entonces hay clubes de conversación, hay celebraciones como de los días, los días con, pues como más, las celebraciones más importantes del país o la ciudad donde ustedes estén, y bueno, muchas actividades que organizan las universidades, también los institutos con los que tenemos convenio tienen este tipo de actividades para que no solo tengan sus 4 o 5 horas diarias de clase, sino que también continúen el aprendizaje en otros ambientes diferentes a la, digamos que al aula de clases. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa de idiomas? El único realmente es ser mayor de 18 años en el momento de aplicar a una de nuestras convocatorias. Tenemos 4 convocatorias en el año que ya les voy a mostrar cuáles son las fechas, pero digamos que en el momento en que envíen su formulario de inscripción, ya deben haber cumplido los 18 años, porque este es un requisito que la mayoría de universidades nos exigen para poder aplicar, entonces es por eso. ¿Qué deben hacer? Durante las fechas de la convocatoria deben diligenciar el formulario de inscripción que va a estar habilitado en la página web de Colfuturo, hacer un pago inicial de 100 mil pesos, como les dije que Colfuturo no cobra ninguna comisión, estos 100 mil y todo el dinero que vayan pagando a Colfuturo va a ser un abono a su programa, es decir que al final va a ser parte del dinero con el que vamos a pagar la factura a la universidad. Aparte del pago de esos 100 mil, deben adjuntar en la misma plataforma donde llenan el formulario una copia de su cédula o una foto de su cédula y su hoja de vida. La hoja de vida puede estar en español, en inglés, como la tengan, y no tiene que tener ningún formato específico, solo queremos ver pues como su experiencia, si tienen alguna experiencia laboral, si tienen estudios realizados, lo que tengan en su hoja de vida como esté organizada actualmente. Y otra cosa muy importante dentro del formulario es que hay una pregunta donde les vamos a pedir que nos justifiquen ese interés que tienen por estudiar otro idioma. ¿Por qué están tomando esta decisión de aplicar el programa? ¿Por qué eligieron ese destino que están eligiendo? ¿Cómo se han venido preparando? ¿Cómo creen que esta experiencia va a enriquecer su hoja de vida? Esto es como un pequeño ensayo muy corto, son como dos párrafos lo que permite la pregunta, pero pues es principalmente en lo que nos basamos para aceptar o no a una persona en un convocatorio. También nos preguntan mucho si el futuro exige algún nivel mínimo del idioma. Realmente nosotros como tal no lo exigimos para aplicar el programa de idiomas, no tienen que demostrarnos con ningún examen cuál es su nivel actual. Todas las universidades o los institutos, el destino que ustedes elijan, siempre les va a hacer un examen de clasificación para conocer el nivel que tienen actualmente y ubicarlos en la clase que corresponde. Lo que sí les recomendamos mucho es que tengan al menos un nivel básico del idioma, que no se vayan como totalmente en cero para que puedan tener una experiencia más enriquecedora. Digamos que estos cursos nos gusta mostrarlos como un curso de perfeccionamiento y de práctica más que de aprendizaje desde cero, pues porque es una inversión importante que están haciendo en el exterior y que puedan aprovechar ese ambiente en el que se van a desenvolver en la ciudad donde van a ir. Entonces todo esto es más aprovechable si tienen al menos ya un nivel básico o intermedio. Otra cosa es que algunas universidades sí exigen unos niveles mínimos, por ejemplo, si van a hacer un curso de inglés académico, normalmente ya tienen que tener un nivel intermedio. Digamos que ya dependerá del destino que ustedes elijan, mirar cuál es el requisito de ingreso. Las preguntas las vamos a dejar para el final, por favor las ponemos en el chat y cuando yo termine la presentación leeré las preguntas y les daré la respuesta. Estas son las fechas de convocatorias que tuvimos en 2021. Siempre son en los meses de enero, abril, julio y septiembre. La última de este año está abierta en este momento, cierra el 21 de septiembre, que es el próximo martes, y es para una fecha de viaje estimada entre enero, febrero o marzo. Estas fechas, digamos que en este momento de pandemia, están siendo un poco más flexibles porque las embajadas están tomando más tiempo de lo normal en dar respuesta respecto a las visas. Entonces, les sugiero que si ustedes planean empezar el curso en cualquier momento del primer semestre del próximo año, desde ya hagan su aplicación a ColFuturo y empecemos el trámite con la universidad porque las embajadas están tomando bastante tiempo. Ya les voy a hablar un poco de la situación en cada país, si hay acceso o no, si hay cursos presenciales, eso ya lo vamos a ver. Primero quiero contarles cuál es el proceso que deben llevar con ColFuturo cuando ya toman la decisión de aplicar el programa y cuándo ya eligen el destino en el que van a estudiar. Entonces, el primer paso es el pago de la inscripción, que son 100 mil pesos, se hace a través de un botón PSD, que es pago electrónico, que está en nuestra página web. Después, o al mismo tiempo más bien, deben diligenciar el formulario de inscripción que estará habilitado solo durante las fechas de cada convocatoria. Por fuera de esas fechas no podemos recibir inscripciones, entonces no estará habilitado el formulario. Llenan el formulario y en esa misma plataforma, cuando terminan de llenar el formulario, el sistema les pide adjuntar sus documentos. Esos documentos, les recuerdo que son el soporte del pago de la inscripción y también la hoja de vida y la fotocopia de la cédula, o una foto de la cédula. Después de que cerramos convocatoria, ColFuturo evalúa todas las aplicaciones recibidas, revisamos documentos que estén completos, esta pregunta de la justificación del interés y demás, y enviamos por correo electrónico los resultados, tanto si las personas fueron aceptadas o no van a recibir un correo electrónico cuando cerramos la convocatoria, o más bien en la fecha en que entregamos resultados para cada convocatoria, que es más o menos una semana después del cierre de la convocatoria. Después de esto, todas las personas que fueron aceptadas deben continuar con el paso de la confirmación. Este paso consiste en el pago de un abono de 3.500.000 para poder continuar el trámite de inscripción con la universidad y diligenciar una segunda parte del formulario donde les pedimos información más detallada de su plan de estudios, como fecha de inicio y fin, si quieren tomar algún servicio con la universidad, como alojamiento, plan de alimentación, seguro médico, todo esto lo pueden indicar en este segundo formulario que van a llenar acá, porque el primero de inscripción es un poco más general. Si en el formulario de inscripción pusieron una universidad y en esta de confirmación quieren cambiarla, no hay ningún problema, pueden hacerlo, pero a partir de este momento ya el destino que elijan es el definitivo, porque el siguiente paso va a ser aplicar a la universidad. Este paso varía según el destino que ustedes elijan, para algunas universidades les vamos a enviar un PDF que deben diligenciar y que nosotros enviamos a la universidad, para otros es una aplicación en línea, digamos que les enviaremos por correo las instrucciones para que hagamos la inscripción a la universidad, pero siempre deben seguir todo este proceso para que la universidad reciba su inscripción como estudiante de Colfuturo y les haga el descuento en su factura, porque si ustedes aplican antes a la universidad por su cuenta, pues ya no cuentan como estudiantes de Colfuturo. Después de que aplicamos a la universidad, recibimos entonces los documentos de aceptación con los que van a poder empezar su trámite de visa. Entonces les entregamos carta de aceptación y demás documentos que envía a la universidad. Colfuturo les entrega también una carta de recomendación dirigida a la embajada correspondiente. Esto es en algunos casos que sabemos que las embajadas aceptan este documento dentro de todos los documentos que deben demostrar para el trámite de la visa. Entonces, para las embajadas que sabemos que este documento es aceptado, les entregamos una carta de recomendación donde sencillamente decimos que o certificamos que el estudiante está haciendo su proceso a través de Colfuturo, que va a ir a esta universidad con estas fechas de inicio y esto pues es un soporte adicional al trámite que hacen ante la embajada. Con estos documentos y los demás que les exija la embajada correspondiente deben empezar el trámite de la visa y solamente cuando ya la visa esté aprobada es que hacemos el pago total de la factura a la universidad. Entonces, cuando el estudiante ya notifica a Colfuturo que su visa fue aprobada, le decimos, bueno, usted ya pagó 100.000 de inscripción, 3.500.000 de la ONU y el saldo es el siguiente, según la factura de la universidad, ustedes pagan a Colfuturo el saldo y finalmente es el viaje para empezar el curso. Como pueden ver, el pago de la factura debe hacerse antes de la fecha de vía. Voy a resumir acá el tema de los pagos y las condiciones. Entonces, el primer pago es el de la inscripción, que son 100.000 pesos. El segundo es el abono de 3.500.000 en el caso de los cursos presenciales o de 1.500.000 si van a hacer un curso virtual. El tercero es cuando ya la visa ha sido otorgada. Por supuesto, si van a hacer un curso virtual, no necesitan visa porque no van a salir del país, pero pues esto es para el caso de los cursos presenciales. Cuando la visa ya es aprobada, deben pagar el saldo del programa y ustedes ven que acá hay un 5% adicional. Este tampoco es una comisión que exija Colfuturo, sino que es un valor con el que cubrimos las diferencias en la tasa de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recibimos de la universidad una factura en dólar canadiense o dólar neozelandés, según el país de destino. Tenemos que hacer el cambio a pesos para que ustedes paren a costura en pesos y después nosotros giramos a la universidad en la moneda exterior. Entonces, durante ese proceso de pago puede haber una diferencia en la tasa de cambio utilizada. Para eso utilizamos este 5% que exigimos acá. Sin embargo, en el paso 4, hacemos un reembolso al estudiante del dinero que sobre ese 5% después de que hayamos pagado la factura en la universidad. Entonces, hacemos un cruce de cuentas final, comparamos los pesos que pagó el estudiante, el equivalente a pesos de lo que pagamos a la universidad, y lo que sobre se le devuelve al estudiante a la cuenta que nos indique. Por supuesto, también está el caso de que el 5% no haya alcanzado a cubrir la diferencia si hubo una subida como impresionante pues así en pocos días de la tasa de cambio. En esos casos, el estudiante deberá cubrir esa diferencia, pero normalmente lo que pasa es que sobra dinero y se lo reembolsamos al estudiante. ¿Cuáles son las condiciones? Si aplican a la convocatoria y después de pagar la inscripción, después de ser aceptados o no en la convocatoria, deciden no continuar el proceso, los 100 mil pesos que pagaron la inscripción no son reembolsables. Si deciden aplazar su proceso, es decir que, como les decía, ahorita la convocatoria de septiembre, por ejemplo, que es para viajar en enero, febrero o marzo, pero no pudieron viajar uno de esos tres meses, pueden aplazar a la siguiente convocatoria sin ningún problema y todo lo que hayan pagado como abono por el futuro continúa allí para retomar el proceso en el momento, por ejemplo, que se habrán fronteras en el caso de que haya un país donde todavía no se hayan metido fronteras o, bueno, que haya alguna situación que no les permita viajar todavía, se puede dejar el dinero como abono y retomar el proceso en el momento que ya se pueda viajar. Si deciden retirarse del programa cuando ya han pagado el abono, debemos aplicar una penalidad de 300 mil pesos por ese retiro o la penalidad que aplique la universidad según el paso en el que vayamos. Si ya aplicamos a la universidad y ya nos enviaron carta de aceptación y la universidad tiene una política específica de reembolsos en esos casos de retiro, pues debemos aplicar esa política de la universidad. Si la visa no es otorgada o deciden retirarse por un caso de fuerza mayor, pues que no sea algo que esté en sus manos, esos casos los analizaremos en cada situación particular. Allí se haría el reembolso del 100% del dinero que hayan abonado hasta el momento, incluso los 100 mil pesos de la inscripción. Antes de viajar, vamos a tardar 15 días hábiles antes de la fecha de viaje. Ya el estudiante debe haber cancelado el 100% del valor del programa a Colfuturo para que alcancemos a hacer el giro a la universidad y que todo esté listo o esperándolos cuando lleguen ustedes a tomar el curso. Y todos los pagos desde el primero de la inscripción hasta el pago del saldo del programa se realizan por PSE, que como les decía es un botón de pago electrónico que tenemos disponible en nuestra página web. Quiero mostrarles ahora cuáles son los convenios que tenemos en este momento. Para estudiar inglés tenemos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Para estudiar francés tenemos en Francia y en Canadá. Y para estudiar alemán tenemos convenio en Alemania. Estos son los convenios firmados vigentes en este momento. Ya les voy a mostrar tu país cuáles son, pero también les voy a contar cuál es la situación porque, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda están con sus fronteras cerradas, entonces no hay cursos presenciales que podamos ofrecer en este momento. Estas son las universidades con las que tenemos convenio en Estados Unidos. Ustedes pueden ver que tienen un asterisco, el asterisco morado es porque ya todas tienen opción presencial y algunas continúan además con opciones virtuales y todavía ustedes no quieren viajar a tomar el curso tienen la opción también de tomarlo virtual. Entonces tenemos convenio con Boise State University que nos ofrece el 25% de descuento, con Oregon State University el 30%, con la Universidad de Southern California que está en Los Ángeles el 15 o el 10% según el tipo de programa que tomen, con la Universidad de Alabama el 20% para una sesión o el 22,5% para dos sesiones en adelante, con la Universidad de Delaware tenemos el 15%, la Universidad de Pennsylvania el 30%, Gannon University el 50% y Purdue University el 20%. Les recuerdo que este porcentaje de descuento aplica sobre el valor del curso únicamente, es decir, que si ustedes deciden tomar otros servicios con las universidades como alojamiento, seguro médico, los libros que a veces se deben pagar aparte, sobre estos valores no se hace el descuento, solo sobre el valor del curso, por todo el tiempo que dure el curso e incluso si estando en ese país ustedes deciden extender, continuar sus estudios, les va a seguir aplicando el descuento inicial. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos? Ya como pudieron ver ya todos los cursos tienen opciones presenciales, realmente Estados Unidos es el primer país que abrió como sus fronteras para los estudiantes internacionales, para viajar lo que necesitan es visa de estudiante, aunque tengan una visa de turista, esta no les sirve para tomar un curso de inglés en estas universidades porque son considerados como cursos de tiempo completo, entonces necesitan una visa de estudiante, deben hacer la solicitud ante la embajada, más o menos en este momento la embajada está dando citas para más o menos dos o dos meses, dos o tres meses después de la solicitud, entonces si se empieza el proceso con suficiente anticipación, todavía se puede viajar como unos cuatro o cinco meses después de hacer el trámite, después de empezar el trámite con CULFUTURO, digamos. Los niveles, ustedes verán que cada universidad tiene como organizados sus cursos por sesiones o por niveles y esto varía según la universidad, en el caso de Estados Unidos la mayoría son de siete semanas u ocho o diez semanas, esto no significa que ustedes solo puedan estudiar por ese tiempo sino que esa es la duración de un nivel, pero si ustedes quieren pueden tomar dos, tres, cuatro, los niveles que consideren que necesitan. La embajada de Estados Unidos exige una solvencia económica, entonces ustedes cuando van a la cita con el cónsul deben demostrar que tienen dinero para pagar el curso y para sostenerse durante el tiempo que van a estar en ese país, no hay un valor específico que exige la embajada pero sí es necesario que tengan los documentos con los que puedan demostrar ese dinero. La respuesta de la visa es inmediata porque cuando van a la entrevista con el cónsul de una vez les dicen si su visa fue aprobada o no y más o menos quince días después les envían el pasaporte con la visa impresa, entonces este es uno de los procesos más sencillos y más rápidos para obtener la visa. Respecto a los costos me imagino que se están preguntando cuáles son los costos de estos cursos realmente como son veinticinco convenios no nos daría el tiempo de la charla para hablar en detalle cada uno de ellos entonces hemos hecho un cálculo aproximado de lo que necesitarían por semana en cada uno de los países es un promedio teniendo en cuenta el costo del curso de alojamiento de seguro médico alimentación transporte interno todo lo que necesitarían durante una semana en cada país lo hemos hecho en dólares americanos para que lo puedan comparar pero les pido por favor que no tomen su decisión solamente basados en este valor porque es un promedio entonces entre una ciudad y otra entre una universidad y otra puede variar así que para conocer los costos específicos de cada universidad la próxima semana les vamos a enviar a todas las personas que están conectadas en esta charla les enviaremos el video de la charla porque la estamos grabando pero también un documento en excel donde pueden ver el costo detallado de cada universidad con descuento y sin descuento y con los servicios que ofrecen las universidades ese promedio entonces que hemos calculado para Estados Unidos es de 720 dólares americanos en el caso de Reino Unido ya todas las universidades también están ofreciendo curso presencial como pueden ver sin embargo el país continúa con algunas restricciones entonces quienes entren deben hacer una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel designado en Londres entonces digamos que esto todavía es un costo muy elevado para hacer un curso de inglés entonces por ahora digamos que estamos muy atentos al levantamiento de estas restricciones para poder ofrecer con normalidad los cursos en Reino Unido estas son las cuatro universidades con las que tenemos convenio la Universidad de Stirling Queen's University City University London y la Universidad de East England todas ofrecen el 30% de descuento y todas tienen únicamente inglés académico este es un inglés que está enfocado pues para quienes quieren continuar sus estudios de posgrado en inglés o de pregrado también entonces exige que tengan al menos un nivel ya intermedio para Reino Unido los niveles o las sesiones suelen ser de 10 semanas entonces pueden estudiar por 10 semanas o por 20 o por 30 recuerden que pueden estudiar el número de niveles que ustedes consideran que necesitan hay tres tipos de visa normalmente para hacer un curso de inglés sin embargo en este momento el único que está emitiendo la embajada es la visa la Student Road Visa que es para cursos de más de seis meses esta visa les permite extender su programa si quieren continuar estudiando les permite trabajar hasta 10 horas por semana pero les exige también tener un nivel mínimo en el IELTS académico de 4.0 para en otros momentos como de no pandemia también se puede viajar con visa de turista o con visa de estudiante de corta estadía según el curso que fueran a hacer pero en este momento la única visa que está emitiendo la embajada es la de estudiante como de larga estadía que es esta la respuesta de la visa más o menos tarda 15 días hábiles por supuesto estos tiempos varían según la disponibilidad que tenga la embajada la cantidad de solicitudes que esté recibiendo y pues en este tiempo de pandemia también puede ser que se demore un poco más en el caso de Reino Unido la embajada sí exige una solvencia económica específica que es por el valor del curso más 1.400 libras esterlinas por cada mes si van a ir a Londres esto es para sostenimiento o 1.100 libras esterlinas por mes si van a ir a otras ciudades diferentes a Londres el costo el costo promedio que hemos calculado por semana en Reino Unido es de 765 dólares americanos en Australia como les dije anteriormente Australia continúa con sus fronteras cerradas así que en este momento no hay cursos presenciales que podamos ofrecer cursos virtuales tampoco los estamos ofreciendo por la diferencia de horario que realmente pues no se ajustaría al horario colombiano entonces estos son los convenios que continúan vigentes pero que no podemos ofrecerles todavía esperamos que el próximo año ya esta restricción empiece a levantarse tenemos convenio con la Universidad de Western Australia que nos ofrece un 32% de descuento con la Universidad de Adelaide tenemos un 30% con Dicking University en Melbourne tenemos el 55% en este momento pero a partir de febrero de 2022 ya nos confirmaron que el descuento será el 43% y Bond University en Gold Coast nos ofrece el 30% de descuento para Australia las universidades tienen 9 fechas de inicio en el año porque cada sesión es de 5 semanas entonces ustedes pueden estudiar en bloques de 5 el número de semanas que quieran es decir pueden estudiar 15 semanas 20 25 30 lo que ustedes decidan pero siempre en bloques de 5 que es como están organizados los cursos en Australia la visa que deben solicitar es una visa de estudiante que les permite trabajar hasta 20 horas por semana para esta visa de estudiante se otorga para cursos de más de 15 semanas porque si hacen un curso muy corto lo pueden hacer con visa de turista y esa no les permite trabajar entonces para cursos de más de 15 semanas visa de estudiante les permite trabajar 20 horas por semana y la visa la pueden extender una vez estén en Australia si quieren continuar estudiando por supuesto en este momento la embajada no está tramitando visas de estudiante porque las fronteras están cerradas entonces hasta que no se levante esta restricción no se empezarán nuevamente a tramitar las visas la respuesta a la visa antes de COVID antes de la pandemia estaba tardando de uno a dos meses no sabemos cuánto va a tardar cuando se retome el proceso pero es algo que se debe hacer totalmente en línea porque en Colombia no hay un consulado que se encargue de estas visas australianas entonces todo el proceso de solicitud de esta visa se hace a través de la embajada australiana de Chile y se hace en línea no necesitamos ir a Chile por supuesto todo el proceso lo podemos todos los documentos los formularios los diligenciamos en línea y los documentos también los adjuntamos en la misma plataforma que maneja la embajada esta embajada australiana también exige una solvencia económica específica entonces debe demostrarse el dinero para pagar el curso que dependerá del tiempo por el que vayan a estudiar y 1753 dólares australianos por cada mes que planeen estar en el país más un valor aproximado del tiquete todo esto debe demostrarse en la embajada como solvencia económica y el costo promedio por semana calculado para australia de 500 dólares americanos en el caso de nueva zelanda también están cerradas las fronteras así que no es posible hacer un curso presencial en este momento el convenio que tenemos en nueva zelanda es con la universidad de okran que nos ofrece el 30% de descuento ellos si tienen algunas opciones virtuales que se ajustan a nuestro horario pero digamos que son unos niveles específicos que más o menos es de un nivel intermedio en adelante que son las clases en las horas que más o menos se ajustan pues al horario colombiano si quisieran hacer un curso virtual mientras tanto en nueva zelanda específicamente en esta universidad de ockland las sesiones varían según el tipo de programa entonces ellos tienen una opción de inglés general que son sesiones de 3 o 4 semanas que se pueden combinar por todo el tiempo que quieran y sesiones de 10 semanas de inglés académico también pueden tomar unas de inglés general y unas de inglés académico la visa igual que la de australia es una visa de estudiante que les permite trabajar hasta 20 horas por semana que se puede extender una vez estén en el país pero que es otorgada para cursos de más de 14 semanas la respuesta antes de pandemia estaba tardando de 1 a 3 meses también es un proceso que se debe hacer todo en línea sin embargo en este momento por el cierre de fronteras la embajada tampoco está tramitando visas y la solvencia económica en este caso es un poco particular porque la embajada de Nueva Zelanda exige que el estudiante ya haya pagado el curso a la universidad cuando va a solicitar la visa entonces en este caso lo que se debe demostrar es el recibo de pago del curso más el sostenimiento que son 1250 dólares neozelandeses por cada mes que planeen estar en el país más el valor aproximado del tiquete en este caso entonces cuando hacemos la aplicación a la universidad si van para Nueva Zelanda lo que recibimos todavía no es una carta de aceptación sino una factura que debemos pagar para poder recibir la carta de aceptación el costo promedio el costo promedio por semana calculado en Nueva Zelanda es de 530 dólares americanos en el caso de Canadá digamos que ya la mayoría de universidades han empezado a recomendar la presencialidad entonces tenemos para estudiar inglés convenio con la universidad de Victoria que nos ofrece el 20% para cursos de inglés y también nos está ofreciendo un 15% de descuento en los programas Certificate o Diploma in Business Administration tienen Certificate in Business Administration y Diploma in Business Administration y los programas de International Education todos estos tienen el 15% de descuento y ya la universidad tiene curso presencial y también continúa con opciones virtuales para quienes de pronto todavía no quieren viajar la universidad de Waterloo también tiene opción presencial y virtual nos ofrece el 20% de descuento la universidad de Toronto tenemos dos convenios aquí el de la facultad New College es un curso que se ofrece solo durante las fechas de verano ya nos confirmaron que para 2022 va a estar presencial este curso de verano que es en los meses de julio y agosto solamente acá tenemos un 20% sobre el valor del curso y un 10% en los planes de alojamiento de alimentación próximamente vamos a tener un webinar con esta universidad que todavía no tenemos la fecha definida pero para que estén pendientes tendremos un webinar donde nos contarán fechas costos y demás condiciones del curso de verano para el próximo año el otro convenio que tenemos con la universidad de Toronto que es con la facultad de educación continua nos ofrece el 10% de descuento en cursos de inglés general y académico que si se ofrecen a lo largo de todo el año pero Toronto todavía para estos cursos no ha retomado la presencialidad así que nos han informado justamente esta semana que hasta abril de 2022 se planea tener todavía todos los cursos virtuales la universidad Laval es con la que tenemos convenio para estudiar francés que está en la ciudad de Quebec y nos ofrece el 15% de descuento y ya también a partir de enero de 2022 van a retomar los cursos presenciales en Canadá el tipo de visa que necesitan para tomar un curso de inglés o de francés es un permiso de estudio este permiso solamente les permite trabajar dentro del campus si hubiera alguna opción o alguna vacante pues para trabajar dentro del campus fuera del campus no podrían trabajar mientras estén estudiando inglés o francés este permiso también se puede extender una vez estén en Canadá si quieren continuar estudiando y si van a hacer un curso de francés en Quebec además del permiso de estudio deben solicitar un certificado de aceptación de Quebec la embajada también exige una solvencia económica que no es tampoco un valor exacto pero si deben demostrar que tienen el dinero para pagar el curso y para sostenerse durante el tiempo que estén allí más o menos se calculan unos mil dólares canadienses para sostenimiento por mes la respuesta de la visa en este momento está tardando aproximadamente cuatro meses está un poquito demorada por el tema de la pandemia así que también es importante que empiecen trámites con tiempo para que alcancen a tener su visa aprobada cuando ya sea la fecha de inicio del curso también es importante estar revisando constantemente las páginas oficiales de las embajadas de cada uno de los países porque digamos que las restricciones de ingreso constantemente son revisadas por los gobiernos entonces por ejemplo Canadá solamente ha aprobado cuatro vacunas que son la Pfizer la Moderna AstraZeneca y Janssen entonces si uno está vacunado con otra diferente tiene que hacer cuarentena al llegar y pues como cumplir otra serie de requisitos entonces es importante revisar las páginas oficiales porque esta información es revisada constantemente digamos es actualizada constantemente el costo promedio por semana que hemos calculado para Canadá es de 530 dólares americanos en Francia para estudiar francés tenemos convenio con estos dos institutos está Cavilam que es una sede de alianza francesa que está en la ciudad de Vichy esta ciudad recientemente fue declarada patrimonio mundial de la UNESCO nos ofrece el 30% de descuento para cursos de una a 35 semanas 20% para cursos de 36 semanas en adelante y tenemos también el instituto AXAN que está en la ciudad de Montpellier con el 25% de descuento ya los cursos en estos dos institutos están siendo presenciales lo que debemos revisar como les decía es las restricciones de ingreso que tiene Francia para los estudiantes internacionales que constantemente pues también son actualizadas para cualquiera de estos dos institutos que les mencioné ustedes pueden iniciar un curso de francés cualquier lunes del año si tienen ya algún nivel adquirido del idioma si son principiantes 100% hay una fecha de inicio cada mes para empezar el curso la visa digamos que actualmente hay un poco de restricción en la emisión de visas sin embargo ya se está retomando la emisión de visas de estudiante si van a hacer un curso de menos de tres meses no necesitan tener visa porque como colombianos podemos entrar a cualquier país del espacio Schengen con nuestro pasaporte máximo por tres meses pero terminados los tres meses debemos salir de todo el espacio Schengen entonces si van a hacer un curso de más de tres meses si deben solicitar desde Colombia antes de viajar una visa de estudiante y ese trámite se debe hacer a través de Campus France el costo promedio por semana es de 500 dólares americanos y finalmente para estudiar alemán nuestro convenio es con el instituto Karl-Duisberg Centrum que tiene sedes en estas cinco ciudades está en Colonia Raduzel Múnich Marburgo y Berlín tienen opción tanto presencial como virtual porque todavía hay algunas restricciones de ingreso para estudiantes internacionales así que están las dos opciones el instituto nos ofrece el 25% de descuento para cualquier época del año pero además si ustedes deciden viajar en invierno que es entre los meses de octubre y marzo empezando abril tienen un 20% de descuento adicional cuando hacen un curso de más de ocho semanas en el caso de Alemania también pueden iniciar el curso cualquier lunes del año si ya tienen algún nivel previo del idioma o si son principiantes completamente también en una fecha de inicio cada mes la visa actualmente Alemania no está emitiendo visas para curso de alemán específicamente hay otros tipos de visa que si está emitiendo pero si es solo para curso de alemán todavía no se están tramitando este tipo de visas como Alemania también hace parte del espacio Schengen si van a viajar o si van a hacer un curso de menos de tres meses no necesitan visa pero para más de tres meses si se llama visa nacional y como estudiantes de alemán no les permite trabajar si ustedes están planeando de pronto hacer algún estudio de posgrado después del curso de alemán pueden solicitar una visa que combine de una vez los dos programas el de estudios superiores con el curso de alemán sin embargo esta visa tiene un requisito y es que tengan mínimo un nivel B1 del idioma que deben de mostrarlo pues con un examen un examen como el test DAF o uno de los aprobados por la embajada este tipo de visa combinada si la está tramitando la embajada en este momento la forma en que la embajada alemana exige la solvencia económica es que ustedes deben demostrar que tienen una cuenta bancaria bloqueada con un saldo mínimo de 853 euros por cada mes que planeen estar en el país y el tiempo aproximado del trámite que se está tardando de la embajada es de 8 a 12 semanas el costo promedio por semana calculado para Alemania es de 460 dólares americanos entonces dicho todo esto quiero recordarles que Colfuturo no ofrece financiación para nuestros programas de idiomas así que aquí les dejamos algunas fuentes de financiación que les sugerimos pero no significa que tengamos un convenio con ellos ni que vayan a tener una tasa preferencial simplemente esto es a manera de información porque sabemos que SUFI de Bancolombia Fincomercio e ICTEX tienen algunas líneas de crédito educativo que les pueden servir para financiar este tipo de programas sin embargo ustedes son libres de financiarse con cualquier entidad bancaria con su fondo de empleados o como quieran hacer quiero contarles también que nosotros normalmente tenemos unas sesiones informativas con las universidades pues en este momento no tenemos ninguna programada pero en nuestro canal de YouTube que se llama Colfuturo Videos pueden ir a la lista de reproducción del programa de idiomas y allí van a ver todas las sesiones que hemos tenido anteriormente con las universidades para que conozcan más de cada una de ellas la oferta de cursos costos fechas y demás también pues está nuestra próxima charla del programa de idiomas por si conocen a alguien que está interesado en escuchar toda esta información que les estoy contando vamos a tener mi Instagram Live el jueves 30 de septiembre a las 5 de la tarde también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram y Twitter como Colfuturo y pues allí se pueden enterar de todas las novedades de los convenios de las próximas las fechas de apertura de convocatorias y demás y también por supuesto de las sesiones informativas que vamos a tener a futuro con las universidades les voy a dejar por acá también el correo de idiomas arroba col futuro punto org por si después de hoy les surge alguna pregunta adicional y ahora sí vamos a revisar sus preguntas en el chat Julián para hacer para beneficiarse de este descuento ¿es necesario volver al país? no Colfuturo para el programa de idiomas no tiene exigencia de regresar al país por supuesto pues esperamos que si ustedes se van a quedar por fuera lo importante es que revisen con qué estatus se van a quedar para que estén de una manera legal pero con nosotros no adquieren ningún compromiso de regresar al país Mónica si te puedes financiar con ICTEX no hay problema el proceso de pago ya lo expliqué como les decía Geraldine me está preguntando por el porcentaje de descuento si aplica sobre la matrícula o el valor del curso entonces ahí quiero hacer una aclaración algunas universidades llaman matrícula a un fee de inscripción que se paga al inicio que por ejemplo son 100 dólares y por otro lado está aparte el valor del curso entonces es sobre la totalidad del valor del curso es que se aplica el descuento no sobre el fee de inscripción ni sobre el alojamiento ni sobre el valor de seguro médico solo por el valor del curso pero durante todo el tiempo que lo vayan a realizar Milena pregunta si de todas maneras se puede aplicar sin tener ningún nivel de inglés ahí Milena lo que te sugiero es que adquieras algunas bases en Colombia porque como las universidades te van a hacer un examen de clasificación ellos necesitan poder ubicarte en alguno de los niveles y si hay varias universidades que no tienen como nivel básico desde cero sino que empiezan ya en un nivel como A1 por decirlo de alguna manera o un A2 entonces si es muy recomendable que que tengan algunas bases de inglés sobre todo de inglés francés y alemán los institutos si ofrecen cursos para principiantes completamente porque pues no sé están como la metodología de los cursos está más ligada hacia los inicios del del idioma pero los otros si son más como de perfeccionamiento Andrés donde puedes ver el listado de las instituciones con convenio están en nuestra página web la que ven aquí www.corputuro.org entran a la sección del programa de idiomas y allí está la lista de los 25 convenios con el respectivo porcentaje de descuento y con el link hacia la página de la universidad página web de la universidad entonces allí pueden ver más información y para los costos como les decía en los próximos días les vamos a enviar también un excel donde está el detalle de todos los costos Mijer que nos pregunta por la visa de turista para Estados Unidos como les decía hace un momento requieren visa de estudiante para poder tomar uno de estos cursos así que si tienen una B1 o B2 no de todas maneras tienen que solicitar la F1 que es la visa de estudiante Juan José si deciden tramitar el crédito con ICTEX tengan en cuenta que ICTEX solamente desembolsa el dinero cuando ya la visa haya sido aprobada entonces deben contar por lo menos con los 100 mil pesos de la inscripción y los 3 millones 500 del abono porque ahí todavía no van a tener el dinero de ICTEX cuando ICTEX desembolse el dinero para pagar el curso si lo desembolsa por el futuro por supuesto les vamos a devolver lo que les sobre del abono que ya hayan tenido con nosotros la libreta militar Steven no es algo que te vaya a exigir ni la universidad ni Colfuturo ahí habría que ver no sé para temas migratorios si te la exigen creería que no Mariana ¿hay algún programa de inglés para menores de edad? no pues con Colfuturo no las universidades algunas de pronto tienen opciones como de cursos de verano para menores de 18 pero a través de Colfuturo no podrías hacerlo nuestros requisitos que tengas mínimo 18 años esto ya lo respondí si tienen algún problema para diligenciar el formulario quienes estén aplicando la convocatoria actual por favor intenten entrar desde una ventana de incógnito si no les funciona el usuario que ya tienen creado en la página web intenten recuperar su contraseña y si tienen algún problema adicional por favor estribándose a este correo de idiomas que está en pantalla Lorena el valor del curso no incluye etiquetes eso es algo que debes pagar aparte y que tú misma debes pues tramitar Nicole hay alguna restricción si ya tengo el nivel B1 de inglés no sé a qué restricción te refieres si tienes un B1 puedes entrar a cualquiera de los cursos de inglés si es restricción de viaje pues dependerá del país de destino habrá que revisar temas de cuarentena y demás y de menos y de menos Yuri si quieres ir a Canadá y tú tienes una vacuna que todavía no es aceptada debes hacer cuarentena y llenar como unos formularios entonces por favor revisar esta información en la página oficial de la embajada Yanely cuando me refiero a los cursos virtuales cuando tú continúas en Colombia y te conectas desde tu computador a un curso con la universidad que elijas para estos cursos virtuales no necesitas viajar y por eso no necesitas visa tampoco esto es para quienes o todavía no puedan viajar porque hay restricciones o no quieran viajar porque todavía de pronto pues están cuidándose por el tema de la pandemia Lina en Canadá los horarios de los cursos no son nocturnos todos son en el día normalmente los cursos de inglés son entre las ocho o nueve de la mañana a las tres o cuatro de la tarde más o menos con unos break por ahí en la mitad para el almuerzo y otro break en la mañana pero digamos que los cursos generalmente son en el día Valentina el beneficio que les ofrece con el futuro es el porcentaje de descuento que les mencioné en cada una de las universidades Lorena se puede tomar una parte del curso virtual y otra parte presencial claro que sí sí se puede combinar siempre y cuando la universidad que elijan tenga esa opción virtual también Lina si el país de destino no exige visa y vas a estudiar por menos de tres meses pues no debes solicitar visa de estudiante Johanna ¿cuánto tiempo duran los cursos? esto es definido por cada estudiante como les decía cada universidad tiene una duración específica para cada nivel pero ustedes deciden cuántos niveles quieren estudiar Eider la embajada de Estados Unidos está dando citas para 2023 ten en cuenta por favor que esto es para visadas de turista las de turista son las que se están demorando bastante las visas de estudiante están siendo priorizadas y pues tengo estudiantes que han solicitado visas en estos días y se las han dado para noviembre más o menos entre noviembre y diciembre entonces si es posible tener una una cita como les decía más o menos con tres meses de anticipación Vanessa la visa de estudiante no permite trabajar fuera del campus si encuentras alguna vacante o alguna opción dentro del campus para trabajar esto si sería permitido en Estados Unidos como en Canadá Juan Cepeda también nos pregunta por el trabajo dentro de la universidad esto es por ejemplo en la biblioteca o en las cafeterías si de pronto hay alguna vacante para estudiantes ustedes pueden acceder a esa con su visa de estudiante dentro del campus por fuera no podrían tener trabajo legalmente Cristian ¿hay algún tipo de acompañamiento en la instalación en el momento de llegar? no realmente no va a haber una persona como de Colfuturo como tal esperándolos en el país de destino sino que cuando llegan al país de destino ya es la universidad quien los va a asesorar en todos los trámites las universidades tienen una oficina de atención a los estudiantes o de soporte a los estudiantes donde los van a apoyar con los trámites que necesiten si quieren abrir una cuenta bancaria si necesitan comprar una SIM todo este tipo de cosas se las van a explicar durante los días de inducción que son los primeros días que ustedes están en la universidad Angie en Australia y Nueva Zelanda todavía no tenemos confirmación de fechas de reapertura Sara si esta sesión está siendo grabada en los próximos días a todos los que están conectados les vamos a enviar el link de la grabación que va a quedar también en nuestro canal de YouTube y les vamos a enviar un Excel con los costos de las universidades Milena si ustedes están planeando ir a Australia yo lo que les recomendaría es esperar a que las fronteras se abran porque si aplican desde ahora con el futuro si podemos dejar el proceso en stand-by y retomarlo en el momento que abran las fronteras pero pues no tendría mucho sentido aplicar sin tener todavía certeza de una fecha de viaje entonces les sugiero que esperemos a tener noticias como más certeras de la reapertura y ahí sí empezar el trámite con Cual Futuro Alejandro los descuentos de Cual Futuro aplican para la cantidad de niveles que tú vayas a hacer Julián si planeas hacer un posgrado en la misma universidad ya no sería si puedes tener beneficios adicionales que ya no serían con el programa de idiomas sino que puedes aplicar al programa crédito beca que es el que financia maestrías y doctorados Yuri que tanto influye la estación en el valor del curso realmente generalmente no influye solo en el caso de Alemania es que hay un descuento si viajan en invierno pero de resto los valores son los mismos Alexander en general los cursos virtuales son más económicos hay algunas universidades que tienen los mismos costos pero la mayoría son más económicos y por supuesto pues el primer ahorro que tienes es el tema del alojamiento que no lo requieres Yuri si planeas viajar en algún momento de el primer semestre de 2022 si es importante que hagas tus solicitudes desde ahora para que pues tu aplicación en el futuro desde ahora para que alcances a hacer el trámite de la visa con suficiente anticipación Luis claro que sí si postulaste y dijiste que quieres viajar en enero no te preocupes que como les dije en el formulario de confirmación que es el que van a llenar después de ser aceptados en la convocatoria vamos a poner información más específica de fechas de ingreso incluso país de destino también pueden cambiar la universidad si quieren hacerlo en ese momento Liliana la visa de estudiante en Francia permite trabajar buena pregunta porque no lo mencioné si la visa de larga estadía que es para cursos de más de 6 meses les permite trabajar si no estoy mal hasta 20 horas por semana Alejandra si no eres aceptada en una convocatoria los 100 mil pesos de la inscripción no son reembolsables entonces sí se perderían pero si quieres aplicar a una nueva convocatoria puedes hacerlo sin problema Luis para demostrar la solvencia económica a la embajada es importante que puedas demostrar el dinero que tienes disponible puede ser a través de extractos bancarios de tus cuentas o de la cuenta de una persona que te vaya a patrocinar puede ser un familiar por ejemplo pero si se sugiere o que sea un crédito que ya fue aprobado o que tengas el dinero disponible Angie la visa de Francia no estoy segura cuánto se está demorando toda esa información para Francia la pueden averiguar directamente con Campus France la intensidad horaria en la mayoría de cursos es de 20 a 25 horas por semana es decir que más o menos estudian 4 a 5 horas diarias tanto en las universidades como en los institutos esos son horarios de clase sin embargo además de esas clases como les decía siempre organizan actividades extracurriculares y les dejan también tareas para que estén todo el tiempo en ese aprendizaje y práctica del idioma Estefanía claro que sí puedes quedarte en el país si quieres continuar estudios de pulgada ahí lo que hay que revisar es el tema de la visa si puedes extenderla o si te toca regresar al país para tramitarla nuevamente Camila ¿puedo trabajar de manera remota? creo que eso es algo que debes ver más bien directamente con tu empresa pero también debes revisar las leyes del país de destino hay algunos bueno es algo que sí se debe revisar con el país de destino pero principalmente con tu empresa también Juan si quieres viajar en junio te sugiero que apliques desde ya la convocatoria para que tengas tiempo de hacer la visa porque si vas a ir a Canadá que es como pones aquí el trámite está tardando más o menos cuatro meses así que está perfecto si aplicas en esta convocatoria de septiembre que cierra el próximo martes y empezamos trámite para que alcances a tener tu visa mucho antes de junio Geraldine si quieres ir al curso de verano en Canadá te puedes inscribir desde ya a la convocatoria no hay problema los tiquetes debe comprarlos el estudiante así es Alejandra la universidad de Ganon ofrece el 50% de descuento en el programa bueno aquí es importante esta pregunta porque debo hacer una aclaración y es que Ganon University en Estados Unidos para para ofrecer el 50% de descuento en el valor del curso exige que el estudiante tome todo el paquete completo es decir que tome también el servicio de alojamiento que es en residencia universitaria el seguro médico y el plan de alimentación entonces la universidad nos hace todo un paquete para poder ofrecernos ese 50% en el valor del curso es la única universidad que tiene esta exigencia las otras las que ofrecen alojamiento y demás lo ofrecen de manera opcional Karen el ensayo se anexa a los documentos requeridos recuerda que esto es una pregunta dentro del formulario de inscripción no es como tal un ensayo que debas adjuntar aparte sino que dentro de las preguntas que debes diligenciar en el formulario va a haber una donde te pedimos justificar tu interés por estudiar este idioma y es allí donde debes escribir las razones por las que has tomado esta decisión Hernán ¿se puede hacer el trámite de visa de estudiante estando en Estados Unidos? creo que no si tú entraste como turista a Estados Unidos tengo entendido que no puedes cambiar tu estatus a estudiante desde allá debes volver a Colombia y hacer el trámite nuevamente desde aquí sin embargo te sugiero que confirmes esta información con la embajada pero estoy que un 85% segura de que no puedes hacer este cambio de estatus estando en Estados Unidos Alejandra tienes razón como la convocatoria termina el martes intentaremos enviarles el mismo lunes el Excel de los costos para que puedan tomar una decisión a tiempo Ángela para el trámite con ICTEX debes averiguar directamente con ellos que fechas de convocatoria tienen porque si deberías hacer el trámite al tiempo al tiempo con Colfuturo y al tiempo con ICTEX para que alcancen a desembolsarte el dinero cuando ya tengas la visa aprobada Hernán si si decides extender el curso o sea hacer otros niveles en la misma universidad el descuento inicial te va a seguir aplicando Jessica si eres aceptada en la convocatoria pero el país de destino todavía tiene restricciones migratorias podemos dejar tu proceso en stand-by seguirás teniendo el beneficio y lo retomaremos en el momento que ya se pueda viajar Andrés si ya hiciste todo el proceso tienes la visa aprobada pero no puedes viajar dependeremos de la universidad para cambiar la fecha entonces algunas universidades cobran como una penalidad por hacer un cambio de fecha ya después de tener todo este proceso listo otras pueden hacerte el cambio sin problema habrá que revisar también las fechas con las que sale tu visa pero digamos que depende depende un poco de la universidad de destino y sus políticas de cambio de fecha lo ideal sería por supuesto tener la fecha definida del curso antes de empezar todo el trámite ¿hay algún convenio especial para militares activos? no realmente los descuentos y todos los beneficios son para todas las personas igual no tenemos un beneficio especial para militares Jessica si quieres llevar a tu hijo contigo puedes hacerlo sin embargo habrá que ver con qué tipo de visa debes llevarlo y debes prever también pues si está en edad de estudiar revisar si hay alguna opción de estudio en el país de destino es un tema que debemos revisar que la universidad nos puede apoyar con esto pero sí puedes viajar con tu hijo María Alejandra si el estudiante ya estuvo de intercambio en Australia por seis meses ¿esto afectaría el proceso para aplicar el programa? no y para la visa tampoco no hay ningún problema si ya hiciste un intercambio antes no hay problema en aplicar el programa idiomas ni tramitar la visa tampoco te van a poner de hecho si ya tuviste una visa aprobada anteriormente eso te ayuda a una nueva solicitud de visa Jessica si obtienes el beneficio para estudiar en Francia después podrías solicitar ir a Estados Unidos sí claro puedes aplicar nuevamente al programa idiomas como sería un proceso diferente un destino diferente deberías aplicar una nueva convocatoria pero no hay problema pueden aplicar el programa de idiomas las veces que quieran hacerlo incluso pueden aplicar también el programa crédito beca y no hay ninguna restricción entre los diferentes programas de colfuturo Luis Morales el proceso de visa de estudiante para Canada debes iniciarlo cuando ya tengamos la carta de aceptación de la universidad es decir que el primer paso es aplicar a colfuturo hacemos el trámite de inscripción a la universidad y cuando ya tengas tu carta de aceptación es que puedes empezar el trámite ante la embajada porque como es un permiso de estudio lo que debes solicitar lo primero que te van a exigir es la carta de aceptación Jessica si puedes puedes tener el beneficio más de una vez Juan retomarán convenio con Malta todavía no tenemos definido esto por el momento no hay convenios disponibles en Malta revisaremos el año entrante si se retoma alguno de los convenios o si se abre uno nuevo Diana curso de inglés y francés en el mismo lugar no tenemos en este momento esa opción porque las universidades que tenemos en Canadá es donde se podría hacer esto no ofrecen cursos de inglés y francés ofrecen inglés o ofrecen francés pero no las dos cosas estamos en proceso de revisar nuevos convenios para esta opción de los dos cursos al tiempo pero por ahora no tenemos la opción disponible Sara si la visa de Reino Unido es para más de seis meses se debe tomar un curso por todo ese tiempo si realmente tú debes pedir la visa por el tiempo que vas a estudiar entonces no es que tú le digas a la embajada por favor deme la visa por tanto tiempo sino que con tu carta de aceptación donde vienen las fechas del curso la embajada va a decidir qué tipo de visa te puede otorgar como les decía que en Reino Unido pues está la restricción todavía de que solo se están tramitando visas de más de seis meses esta visa se está tramitando para cualquier duración del curso o sea el nombre de la visa es Student Road Visa normalmente es para más de seis meses pero si van a hacer un curso más corto en este momento ese es el único tipo de visa que pueden solicitar Angie ¿cuánto demora todo el proceso con cuál futuro? a partir del momento en que cerramos la convocatoria nos demoramos una semana en entregar resultados en enviar resultados por correo electrónico a partir de ahí el proceso digamos que depende un poco tanto del estudiante como de la universidad porque primero deben hacer el abono de tres millones 500 tan pronto hagan el abono empezamos aplicación con la universidad y dependeremos de lo que se demore la universidad en enviarnos los documentos que normalmente es entre una y dos semanas pero según el momento del año las universidades pueden tener como una carga laboral más alta y demorarse un poco más entonces es por eso que les pedimos siempre hacer el proceso con suficiente anticipación porque a veces las universidades podrían demorarse tres o cuatro semanas en enviarnos los documentos de aceptación y pues a partir de ahí es que pueden empezar el trámite con la embajada para la visa Virginia la inscripción al curso se hace mediante Cualfuturo es importante que el estudiante no aplique directo a la universidad sino que la aplicación llegue a través de Cualfuturo para que les puedan aplicar el descuento correspondiente al convenio Camila si quieres aplicar al curso de verano de Canadá puedes aplicar desde ahora a la convocatoria actual en las próximas yo creo dos o tres semanas vamos a tener el webinar o la sesión informativa con esta universidad sin embargo si quieren adelantar la instrucción pueden hacerla en esta convocatoria que ya cierra el martes y después los estaremos invitando a este webinar para más información del programa de verano que ya de todas maneras la información está publicada en la página web de la universidad entonces pueden entrar a nuestra página web de Cualfuturo ir al convenio de la universidad de Toronto para verano y allí está el link que los guía hacia la página de la universidad ahí está ya publicada toda la información de costos y fechas Juan el tema del alojamiento lo puedes tomar con Cualfuturo si la universidad tiene alguna opción de alojamiento ya sea en residencia universitaria en casa de familia si es algo que ofrece la universidad puedes tomarlo con nosotros si no si no quieres tomar la opción de la universidad o si la universidad no ofrece alojamiento debes gestionarlo por tu cuenta María Alejandra ¿pueden participar dos personas del mismo núcleo familiar en el proceso? ¿dos hermanos? sí, claro que sí no hay ninguna restricción en ese sentido Alexander ¿ustedes avalan los certificados de inglés académico como parte del soporte del crédito beca? no los certificados que ustedes reciben al final de un curso son certificados de como determinación del curso del nivel al que llegaron de las horas que estudiaron etcétera pero esto no vale como un IELTS un TOEFL por ejemplo que son los exámenes que les exigen tanto las universidades para inscribirse a un posgrado como con el futuro para el crédito beca para demostrarle a con el futuro el nivel de inglés o del idioma que tienen para el crédito beca si es necesario que lo demuestren a través de uno de los exámenes certificados como el IELTS y TOEFL en el caso del inglés Laura el beneficio se puede obtener más de una vez si puedes aplicar varias veces al programa de idiomas Diana no necesitas hacer ningún trámite previo con la universidad para aplicar al programa de idiomas Sergio si quieres hacer un curso en Francia de más de tres meses sí sí puedes aplicar desde ahora nos toca revisar con Campus France cómo están qué tan demorados están los trámites de visa para así mismo definir una fecha de inicio pero sí podemos empezar proceso Pedro si si es una pareja la que va a hacer el proceso cada una debe hacer el trámite por separado digamos pues porque cada uno debe hacer una aplicación una aplicación al futuro después una aplicación en la universidad para el trámite de la visa también como los dos van a estudiar cada uno debe hacer su trámite de visa de estudiante entonces realmente la única consideración a tener en cuenta es que lo más sencillo en temas de alojamiento es que busquen uno por su cuenta para que puedan estar en pareja porque normalmente en las residencias universitarias o en el o en las casas de familia las habitaciones pues son o compartidas con personas del mismo sexo o son individuales entonces pues ahí es como más complicado tener una una opción de alojamiento para una pareja Mijer si quieres estudiar en Gannon University solamente podemos ofrecerte el paquete completo digamos que es el requisito que nos da la universidad para poder aplicarte este descuento del 50% Juan José convenios próximos con Dubai o Irlanda no por ahora el que tenemos es en Irlanda del Norte que es con Queens University en la ciudad de Belfast es lo único que tenemos en Irlanda con Dubai no tenemos previsto nada Diana para estudiar en Australia lo que les recomiendo es esperar un poco cómo va a tener más noticias respecto a la reapertura de fronteras porque realmente estamos ahora en blanco no tenemos ni idea cuál va a ser la fecha de reapertura Estefanía no tenemos un número máximo de cupos por convocatoria porque nuestra idea es apoyar a la mayor cantidad de gente posible con estos descuentos así que es un trámite muy sencillo en aplicar el programa y la mayoría de personas son aceptadas Angie ¿en qué momento revisan que uno tenga la totalidad del dinero en la cuenta? Esto es la embajada quien te lo va a exigir entonces es cuando cuando ya tienes los documentos de aceptación de la universidad y vas a empezar trámite de visa en ese momento ya debes tener el dinero disponible en tu cuenta para demostrar solvencia económica ante la embajada Natalia es muy poco probable que por futuro los rechace en la convocatoria como les decía es un proceso muy sencillo los requisitos son mínimos simplemente es importante que adjunten todos los documentos completos llenen el formulario completo dentro de las fechas de convocatoria no podemos aceptar inscripciones por fuera de las fechas y nos basamos principalmente en la pregunta donde les pedimos justificar su interés por este por este proyecto es muy sencillo y pues la tasa de aceptación es altísima Angie en Francia hay opción de alojamiento si los dos institutos tienen opción tanto en casa de familia como en las residencias también Luis si la universidad no ofrece el servicio de alojamiento no hay ningún asesoramiento adicional por parte de coel futuro porque no pues no prestamos este servicio entonces si la universidad no ofrece el servicio de alojamiento o si lo ofrece pero tú no quieres tomar esa opción específica debes gestionarlo por tu cuenta cuando comienza el programa crédito beca las convocatorias de crédito beca siempre son en enero de cada año de enero a febrero entonces la próxima pues será en tres cuatro meses julian si tienes planeado hacer un posgrado en la universidad de waterloo no coel futuro no te apoya en la inscripción al posgrado como tal eso sí depende de ti nosotros en el programa de idiomas solo te podemos apoyar con el trámite de el curso de inglés y el crédito beca no te apoya en la aplicación en la universidad porque ellos lo que ofrecen es simplemente financiación entonces ya tú le debes demostrar a coel futuro si vas a aplicar el crédito beca debes demostrarle o que ya empezaste el proceso de aplicación en la universidad o que ya tienes la carta de admisión por supuesto si haces el curso de inglés en la misma universidad mientras estés haciendo el curso es la misma universidad quien te va a asesorar en la postulación al posgrado y bueno si debes definir cuando vayas a aplicar a la convocatoria de coel futuro debes de tener ya definida la universidad a la que quieres ir tus hijas pueden viajar contigo el hecho de que puedan estudiar ya dependerá del país de destino tendremos que ver pues digamos que podemos revisar con la universidad que elijas si nos pueden asesorar al respecto porque eso es algo en lo que en coel futuro no tenemos la información para para los estudios de los hijos en Singapur no tenemos convenios solo los países que les mostré fechas de apertura de convocatorias del programa de idiomas las próximas serán más o menos las fechas son muy parecidas cada año entonces es en enero más o menos la segunda semana de enero estaríamos abriendo la primera convocatoria de 2022 María Alejandra si quieren aplicar dos hermanos deben hacer el proceso por separado si cada uno todo por separado aplicar a con el futuro aplicar a la universidad aplicar a la visa cada uno debe hacer su trámite Daniel para revisar la opción de estudio en Reino Unido te pido por fa que nos escribas un correo y lo revisamos con la representante de las universidades para ver cuáles son las restricciones actuales y si tienen una fecha en que se van a levantar porque realmente por ahora no recomendamos Reino Unido por la cuarentena de 10 días que se debe hacer en un hotel específico designado en Londres que pues vale no me acuerdo cuánto pero es bastante dinero entonces si vas a hacer un curso de inglés corto pues no valdría la pena llegar a hacerte una cuarentena que te va a valer mucho dinero entonces Reino Unido todavía no sabemos exactamente cuándo se va a levantar esa restricción pero escríbenos por favor y revisamos con las universidades si ya tienen más información María Alejandra solo puedes elegir un destino y Lorena cuando es inglés académico ¿a qué se refiere? el inglés académico está enfocado más hacia las personas que quieren continuar sus estudios de posgrado o de pregrado ¿por qué? por supuesto también lo pueden hacer si no tienen planes de continuar estudiando pero quiero hablarles del enfoque y es porque se analizan textos académicos se enfocan también en escribir ensayos en comprensiones de lectura como más más elaboradas que un inglés general que el inglés general pues es un poco más para la vida diaria para practicar la conversación para escribir también textos pero no tan elaborados como los académicos y también en estos cursos de enfoque académico tienen clases de preparación para exámenes como el TOEFL o el IELTS según sea el destino porque digamos que son los requisitos que les van a exigir para hacer un programa ya sea de aprendizaje entonces eso son esas son como las diferencias se pueden hacer cursos combinados sí de inglés general y académico siempre y cuando la universidad que ustedes elijan tenga esa opción porque las de Reino Unido por ejemplo solo tienen opción de inglés académico pero en Canadá en Canadá específicamente las universidades ofrecen las dos opciones general y académico entonces sí pueden empezar con una o dos sesiones o las que quieran de inglés general y continuar después con el académico bueno muchas gracias a todos entonces aquí dejamos esta reunión les quedan nuestros datos trataremos entre lunes y martes de enviarles tanto esta sesión grabada como el Excel con los costos para que puedan tomar una decisión antes del cierre de la convocatoria gracias a ustedes por su atención y que tengan un buen fin de semana